¿Qué es la leyenda de Teodoro Herzl? 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 Así que un día, junto con otras personas, surgió la gran idea de abrir un gen en Guadalajara. Fue una idea que no quisimos dejar pasar, aunque sabíamos lo complicado que podía ser. Quiero que los niños de Guadalajara tengan la oportunidad de vivir la experiencia judía. Quiero que con esto tomen sus fuerzas, su identidad, para que vean lo maravilloso que es ser un judío. Quiero invitar a las personas a revelar la placa que tenemos aquí. Pueden pasar a Pedro Ebrow, Moe Kalach, Ari Messer y Graciela, por favor. ¡Un, dos, tres, uno y todos! ¡Venga, felicidades! ¡Un, dos, tres, uno y todos!